Sea en el pleno de un Consejo Nacional del PPD, o en una actividad con militantes del Partido Socialista, siempre hay aplausos para Ricardo Lagos Escobar, pero por mucho apoyo que tenga el autodenominado bimilitante de ambas colectividades, tiene un problema si quiere ser candidato presidencial, al menos del PS, porque al parecer, la idea de hacer una primaria interna está cobrando fuerza. Yo creo que eso sí es un inconveniente para el presidente. ¿Usted se da cuenta que la primera interna del Partido Socialista, el presidente de Lagos, no podría votar? Yo instaría a que hubiese un acuerdo, un entendimiento nítido entre el PSPB para este tema y para la fijación del método. Creo que desgraciadamente pareciera ser que no estamos avanzando en esa dirección. Porque el exmandatario no cumpliría con todos los requisitos para participar, como tener carnet de militante exclusivamente del socialismo. Y quienes apoyan la opción presidencial de la timonel del partido, Isabel Allende, dicen que insistirán en una primaria interna cuando el próximo 5 de noviembre el Comité Central deba determinar el mecanismo definitivo. Pero si antes la candidata recomendaba que el PS y el PPD llegaran con candidato único, e incluso que le parecería extraño competir con Lagos este miércoles. Es una buena idea someternos toda una primaria socialista, que los socialistas, la militancia, ampliamente decidan, digamos, cuál es la candidatura que ellos quieren. Pueden entrar todos los que deseen estar. Podrían entrar Ricardo Lagos con la primaria exclusiva del PS. Podría perfectamente, pero eso lo resuelve una vez más, digo, el Comité Central. Un giro que se da en una semana cuando algunos han planteado que a Lagos se le puso la carrera presidencial cuesta arriba. Eso sí, en el comando esperarán el veredicto del Comité Central. Es un tema que es de atribución de los partidos políticos, es atribución de mi partido, el Partido Socialista, resolver en su Comité Central el itinerario y el procedimiento que quiere seguir para definir el candidato presidencial. Ese es un tema que no nos corresponde opinar hasta que el Comité Central tome una opinión. Y en la previa a ese día, el generalísimo de Lagos ha sostenido encuentros con otros militantes PS, como el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y José Miguel Insulza, otro disponible para ser el abanderado presidencial, y quien incluso ha dicho que Lagos es del PPD. Pero el agente ante la Corte de la Haya también suena como posible opción ante un ajuste ministerial de la presidenta Bachelet, lo que podría facilitar el camino para el exmandatario y un posible acuerdo con el PPD, quienes de momento son cautos en sus definiciones. Nosotros con el Partido Socialista vamos a tener que concordar, ellos van a definir su cronograma, entiendo, el día 5, nosotros lo haremos la próxima semana en acuerdo con lo que vaya a ser el PS y con lo que el candidato nuestro, Ricardo Lagos, pueda plantearnos y vamos a tener un debate, una discusión en este escenario para ver cómo lo hacemos. Lo que está claro es que Lagos ya dijo que si Isabela Allende quiere ser candidata, él no lo será. Un itinerario presidencial abierto que el socialismo pretende concluir en diciembre. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.